Adri, te tengo una adivinanza. Dale, dime. ¿Qué hace una vaca en el baño? No sé, dime. Va a cagar. Psst, mira cabrón. ¿Qué? ¿Sabes de qué murió el Sparrow? ¿De qué? ¿Dónde es Sparrow? Oye, Adri. ¿Qué? ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ¿Qué le dijo? ¿Cómo estás? Estoy, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo se llama la hija de Jackie Chan? ¿Cómo? ¿Maru-chan? ¿Patricio? ¿Sí? ¿Sabes el chiste de Pocoyo? No lo sé. Tampoco yo. ¡Patricio! ¿Qué quieres? ¿Cómo se dice me robaron una moto en chino? No lo sé. ¿Qué anotá la yamaja? Hey, Patricio. ¿Qué me va? ¿Cómo se llama el químico para evitar el embarazo? ¿Cómo se llama? Ni trato de meterlo. ¿Qué es eso? Patricio. ¿Qué? ¿Cuál es el lápiz más peligroso? ¿Cuál? La pistola. ¿Qué? 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 ¿Sabes cómo una foca saluda a su mamá? ¿Cómo? ¡Hola, motherfoca! Mira, patrón, ¿qué? ¿Qué hace un chino con una capucha? No sé, ¿qué hace? ¡Capuchino! Nuestro Omni Obama, es tu crush que no te ama. Verga, pensé que nunca se pende tan mal. ¿Todos están listos? Y a la una, a las dos, y a las dos, tres, cuatro.